Hola futbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar, en este caso River Plate frente a Boca Juniors por el partido que tienen entre los dos grupos, el grupo B que tiene a Boca quinto con 7 puntos y el grupo A que tiene a River Plate octavo con 7, los dos equipos tienen los mismos puntos miren ustedes que particularidad, o sea que no andan bien ninguno de los dos en el torneo Boca tampoco anda muy bien en la copa, también que tiene nuevo técnico y River un poquitito mejor pero de puntos tampoco estamos hablando, porque tampoco sumó, pero bueno tiene un equipo armado ya de varios años, campeón de la Libertadores y el mismo técnico, o sea que tiene una pequeña ventaja y Boca tiene un equipo nuevo porque la ida del Vasco y la asunción de Guillermo, si bien le dio un plus de calidad de alguna manera y de entender el fútbol de otra manera, está viendo a ver cómo arma el equipo si ahí, cuando uno lo ve ahora a Boca Juniors ve que en realidad uno pensaba o viendo los jugadores que estaba que tenía un equipo muy bien armado, un equipo como decíamos nosotros de la Champions ahora no es cierto, mejoró mucho el técnico, o sea mejoró mucho el técnico pero Boca para nuestro saber y entender le faltan jugadores, sobre todo delanteros, ¿no? así que bueno, veremos cómo se dan las acciones, River viene de ganarle 1 a 0 al Rojo de Avellaneda de local de ganarle a los trujillanos allá en Venezuela, de empatar 3 a 3 con River Central de visita allá en Arroyito, un partido difícil, de perder de local frente a Godoy Cruz y de perder contra Belgrano de Córdoba 3 a 2, eso fue en Córdoba Boca viene a empatar sin goles frente a Racing Club por la Libertadores de local de perder frente a Racing Club también en el cilindro por 1 a 0, esto ya con el otro técnico Deportivo Cali y Boca empataron sin goles también allá en Cali venía de ganarle 4 a 1 a Newell's All Boys de local pero bueno, Newell's no se puede tomar en cuenta porque es un equipo realmente que pierde todos los partidos y por goleada, así que hay que ver qué pasa en Newell's y San Martín de San Juan le ganó Boca ya de visita partidos entre sí, los últimos, tenemos 4 los últimos 3, el último lo ganó Boca Juniors 1 a 0 en cancha de River por primera división, River le ganaba 1 a 0 el último por Copa Libertadores recordemos que el otro se suspendió y Boca le ganaba 2 a 0 en cancha de Boca a River los dos últimos partidos por el torneo los ganó Boca, es el único palmarés que tiene a favor que juegan el torneo de acá después lo demás lo favorece todo a River así que en cuanto a estadísticas en general Boca le lleva 9 partidos, 63 veces ganó River Boca ganó 72 y empataron en 60 oportunidades por el lado de la estadística lo favorece muchísimo a Boca en 9 partidos como dijimos vamos a las formaciones River play, hay algunas dudas todavía ninguno de los dos quiere dar el equipo final así que estamos con dudas, falta poco para el partido y bueno, están jugando también a la escondida tanto Gallardo como Barroso Esqueloto no sé qué le puede llegar a cambiar sobre todo a Boca el cambio pero bueno, es así son técnicos sobre todo el mellizo que siempre si quiere sacar un buen resultado acá y después el empate que es un buen resultado para Boca o triunfo depende mucho de la picardía de Guillermo Barroso Esqueloto antes dependía de Tevez ahora depende de la picardía de Guillermo porque no tiene el equipo todavía así que esto de jugar hasta el último minuto con los cambios es parte del juego entre los entrenadores River play bar con Marcelo Barbero Gabriel Mercado Jonathan Maidana Emanuel Mamana Lionel Vangioni Camilo Mayada O Nicolás Domingo para mí va a jugar Domingo Leonardo Poncio Nacho Fernández Sebastián Druzzi no va a jugar Piti Martínez para mí Rodrigo Mora y Lucas Salario los de Marcelo Gallardo Agustín Orión Leonardo Jara Daniel Díaz el Chaco Juan Manuel Inza Ralli Jonathan Silva Rodrigo Bentancur Fernando Gago y Pablo Pérez Nicolás Lodeiro Carlos Tevez Federico Carrizo Sebastián Palacios para mí va a jugar Federico Carrizo porque le ve posibilidades Guillermo porque el otro día entró y ya se notó que está afilado es su última oportunidad los de Barros Esqueloto la última oportunidad de Carrizo es que Barros Esqueloto le saque el jugo y le enseñe cómo jugar en la posición que jugaba él así que creo que va a apobrechar eso mi idea solamente bueno y el cambio obligado sacar a Meli que prácticamente como siempre digo es un juego que va más rápido que la pelota y bueno poner a Betancur y bueno el problema que tiene Boca también es el tema Pablo Pérez que está siempre una patada más arriba de lo que tiene que estar lo mismo que Van Gioni no tenemos esos dos jugadores que están siempre una patada más arriba de lo que están y bueno son jugadores a tener en cuenta por la parte digamos temperamental el Antonio Espuccio Liberti el estadio Patricio alustó el árbitro no voy a opinar sobre el árbitro pero bueno es un peligro hora 17 de arranque del partido bueno es un partidazo sobre todo por la creo que la presión la tiene toda boca apestar a estar de visitante porque es el el equipo que está con problemas con cambio de entrenador con problemas adentro se sabe que hay problemas dentro del del equipo siempre los problemas que tiene boca entre las entre las las figuras que tiene es un equipo con muchas figuras jugadores y bueno si tenés Asensio Rall Alcatadí Aurión Gago Tevez ahí ya vas hay Bobaldo y ya vas a tener problemas en el en el entre el equipo River es un equipo más horizontal y bueno dentro de todo por lo menos no se ven problemas de ese tipo y una de las cuestiones también interesantes para ver es que el chico Adrián Cubas que jugó prácticamente siempre que estuvo bien con con Arroba Ren acá 5 de marca no pone pone todo 5 de juego o juego medio campista de juego de marca no puso ninguno ni Betancur ni Gago ni Pérez son si bien Pérez marca no son medio campistas de marca a diferencia de de como es de Gallardo que coloca Nicolás Domingos y juega y Poncio que son 2-5 de marca o sea que hay una gran diferencia ahí en lo que como se va a manejar en medio campo de cada uno de los equipos pero bueno esto es fútbol cada uno hace su táctica vamos concretamente a la pronóstica y predicción esta pronóstica y predicción se lo dedico a Gabriel a Hernán que ahí están todos vestidos de los colores que son hinchas y también se lo dedico a José los 3 que son los los hinchas sobre todo Hernán es el único es el hincha creo que el hincha número 1 el que yo conozco por lo menos de boca así que un saludo para Hernán también para para Gabriel y José que son ahí los los hinchas de boca a full y un poco con hincha de River también tenemos vamos a saludar también hinchas de River saludamos a a Ezequiel a Eze también a a Juli que son hinchas de River van a estar hinchando por River y haciendo fuerza para que gane el millonario y bueno y los otros van a estar haciendo fuerza para que gane el Ceneise veremos nosotros lo que vemos es un empate que no sería ningún ningún mal mal resultado sobre todo para Guillermo que por lo menos no perder el primer clásico sería fundamental y bueno Gallardo tampoco porque no anda muy bien ninguno de los dos y bueno un empate los deja bien parados a los dos es lo que vemos nosotros entre 0 a 0 y 1 a 1 si hay un gol el que más posibilidades tiene de marcarlo en este clase de partidos es Juan Manuel Inza Orralde así que es lo que vemos nosotros no sinceramente vemos más un 0 a 0 pero bueno si es un 1 a 1 vemos que el Chaco Inza Orralde en algún cabezazo puede marcar nada más como siempre enormes gracias por estar ahí comenten compartan y abajo están las vías de comunicación nos vemos en la próxima enormes gracias por estar ahí un gran abrazo de gol para todos